Matías es un módulo temporal de vivienda que atiende de manera inmediata a desastres naturales. Se instala muy rápidamente con dos personas sin ninguna experiencia, su transporte es muy reducido, lo puede llevar en una camioneta, es ecovigable, es reutilizable el producto, multiclima y es modular. El beneficio económico que tiene el producto con respecto a sus pares es un 35% en general de ahorros. Gracias al apoyo de Innovate Perú y del Ministerio de la Producción, logramos obtener los prototipos de Matías hasta el día de hoy contar con el producto final. Nuestra visión en este sueño es que Matías no solo esté presente en el Perú, sino que pueda replicarse y atender emergencias en cualquier parte del mundo. Gobierno del Perú. El Perú primero.